Comunicate con nosotros, vía Facebook. Vivas Misiones. Elena, ¿de dónde es Elena? Montecarlo Misiones. ¿Y se animó a hacer el paseo? Sí, porque mis nietos querían conocer él. Cuando ella estaba en el Moisés, yo vine con mi marido, el papá de él. ¿Cuántos años tiene usted? No puede ser. 82 y largo. ¿De dónde son? De posadas. Primera vez en Moconá, ya lo habían hecho antes. Lo habían hecho antes con mi familia y ahora vinimos con un grupo de amigos. Se están quedando por la zona o están viajando simplemente. Estamos viajando y todos los domingos hacemos un lugar distinto. Ya hicimos catarata, ahora en Moconá, la próxima que nos hace es en Ignacio. Yo, de verdad, aprovechando el día espectacular, nos tomamos el día para venir a conocer Moconá. Estamos tan cerca, pero no muy lejos de esta maravilla. Es la primera vez que conocemos Moconá y estamos, pero muy contentos. ¿Y eso es tan cerquita? Sí, es lo que pasa. A veces uno busca lugares atestados. Tenemos todo al alcance de la mano. Y dentro de nuestro país es realísimo. ¿Van a viajar más ahora con las provincias a vacaciones durante el año? Cuando se dé la oportunidad lo haremos y vamos a venir de vuelta a Moconá porque la verdad que encontramos muy lindos. Estamos en El Soberbio, muy cerquita de la ruta provincial número 2 que nos lleva a Saltos del Moconá en un lugar fantástico que se ha inaugurado hace pocos días. Hablamos de este nuevo parador y Juan Pablo, el propietario, nos cuenta. ¿Cómo estás y cómo está yendo este emprendimiento? ¿Cómo estás, Abrele? Gracias al equipo de Canal 12 siempre estará en esta zona del Alto Uruguay. Bueno, nos está yendo muy bien. Abrimos el 9 de julio. ¿Por qué emprendieron en turismo en esta etapa, en este lugar? Porque este sector es nuevo. Las cabañas ya tienen su historia. Sí, sí, sí. Pero este sector puntualmente lo inauguraron hace días. Exactamente. Bueno, las cabañas fueron las primeras cabañas acá del lugar, ¿no? Nosotros hace muchos años que estamos acá. Y bueno, venimos a innovar, venimos a ver la necesidad del público, que había una necesidad de poder parar en algún lugar y calentar el agua, bueno, de comprar algún regalo, algún recuerdo, de llevarse un dulce o poder, no sé, simplemente pasear y sentarse en un lugar verde, a escuchar una buena música, a comer algo, pero realmente nosotros apostamos porque la provincia nos da la oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si no fuera por todas las políticas que se están llevando adelante de salud, no podríamos trabajar como estamos trabajando y, claro, nosotros cumplimos protocolos. Eso es lo bueno del soberbio que cumple protocolos. ¿Es un turismo cuidado seguro que se está desarrollando en esta temporada de invierno? ¿Vemos gente de todo el país? Sí, la verdad, la verdad que tenemos gente de todo el país. Entonces, estamos muy felices porque realmente estamos trabajando. Eso es lo más importante. Qué interesante lo que dice Juan Pablo. Estamos felices porque estamos trabajando. La propuesta de este nuevo emprendimiento en plena pandemia, en vacaciones de invierno, donde se reactiva el turismo cada vez más en la provincia con todos los protocolos. Y nosotros con ustedes desde el soberbio, desde este parador camino a saltos del Moconá. Muchas gracias. Estás viendo Viva Misiones. Viva Misiones. Lo mejor del turismo. Desde el soberbio, ahora desde el fogón, donde está toda la comida para este mediodía. ¿Qué les parece? Imperdible. Jessica, lo que están cocinando. ¿Vos con el reviro ahora? Sí, ahora con el reviro, esperando que ya esté llegando la gente, que a la tardecita suelen llevarse siempre en reviro, reviro solo o reviro con godo frito, que es muy típico de acá de la zona. ¿Y qué más ofrecen? Mira, ofrecemos sanguchitos de bondiola, sanguchitos de chorrajito de carne, tenemos choripam y todos con cuatro salsas. Tenemos cuatro variadas de salsas, criolla, chimichurri, verdeo, salsa picante. Todo al paso. Todo al paso. Se pueden comer acá o pueden llevarse durante el paraleaje. ¿Cómo está respondiendo la gente? Muy bien, gracias a Dios. Están respondiendo muy bien acá y nos está yendo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Te dejo cocinar también a Juan Pablo, que ahora está en este rol, porque hay mucha gente que se está acercando, que se está sentando en las mesas dispuestas al aire libre, con protocolos igualmente, muy cerquita de la ruta provincial número 2, Camino a Saltos del Moconá. Y acá tenemos un grupo que tiene toda la energía que nos traen de las provincias. ¿De dónde? A ver, les pregunto, permiso, ¿de dónde son? Hola, buenas tardes. Somos de la provincia de Santa Fe y de Córdoba. ¿Cómo la están pasando? Estamos disfrutando los saltos del Moconá. Disfrutando millones. Vamos a hacer un brindis, entonces, por prisiones. Vamos por ese brindis. Yo porque me gustó siempre la parte de locución. Ah, muy bien. Tenemos un locutor conductor acá, encubierto. Hombre, al piso, en el piso, al fondo, a Flavio. Ahí los tenemos, divirtiéndose, pasándola bien, con toda la energía de Misiones, de los saltos del Moconá, llevándose un excelente recuerdo y brindando por nuestro destino. Así recibimos a la gente que viene de otros puntos del país, de Argentina. Estamos en el soberbio. Estás en Canal 12. Canal 12. Estás viendo Viva Misiones. Hoy estamos en San Ignacio. Como siempre, Viva Misiones mostrándote todo lo que hace nuestra gran oferta turística en la provincia. Llegando a otros puntos del país y del mundo también, porque sabemos que todo lo que hace a las actividades de estas características son realmente muy, pero muy atractivas para quienes habitan distintos lugares del mundo. Es por eso que eligen cuando pueden venir a nuestra provincia. En este caso, vacaciones de invierno con turismo provincial, fundamentalmente, pero también del litoral y de otros puntos del país. Acá estamos, manteniéndolos informados con todas las novedades del turismo de la provincia de Misiones. Te decimos hasta la próxima porque ya se termina el programa, pero dentro de pocos días nada más en la pantalla del 12. ¡Viva Misiones! 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 ¡Suscríbete al canal!